Hola, yo estoy con un tío antes. ¿Qué voy a decir? Mira, ¿qué voy a decir? ¿Vale? ¿Qué va a decir? Muy bien, muy bien. Sí, no os hará ni los especulares. Te lo da un farito. Es como las dos de su faquita son así, ¿eh? Ya. Para, para ahí. ¡Ah! 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 ¡Ah!